hola chicos como estan? la vez es Protogamer, requitamos una de mas igual a survival y bueno continuamos con nuestra aventura bueno seguimos seguimos en la lucha por la locha tenemos una misión que ya agarré que en este caso sería esta, la del tren tendríamos una más que sería la cua de los espíritus más la cuneta de cipresa entonces vamos primero a la cua de los espíritus que está muy muy cerca, nos vamos a usar esta comida para ganarnos el buffo permanente que en este caso sería este que es 25 puntos de daño a la mascota aparte te da 75 entonces serían 100 más 600 de vida más una recuperación de 35 y nos tomamos esa bichita todo lo que estén pendientes de alguna cuestión que les falte algo en las redes, mis redes sociales están en la descripción de los vídeos siempre dejo comentarios siempre dejo descripciones de cada vídeo en la parte de abajo de cada uno de ellos, yo pedí la muñequita esta cosita que tenía el perrito pero parece que no me vino conmigo entonces no sabe, vamos a dejarlo allá entonces ok, esto iba a estar bueno, vamos a empezar bien, no tenemos mascota pero vamos a pedir la mascota que nos salga en el centro así podemos, si no, bueno, no hay problema, no hay problema ¿sabes cuál es el problema de aquí? que tengo que estar, uy listo el pollo, listo el pollo, ya estamos listos ok, de una vez, yo no voy a estar pensándolo mucho, necesito mascotas y estas mascotas no no dañan tanto pues, vuelvo aquí a la base a guardar las cosas, de repente me traigo la mascota que está ahí, que tengo 80 y pico uy, no me la voy a, no la voy a usar todavía la comida porque como no me hace falta aquí de todas maneras las mascotas que yo tengo no, no le suma el daño permanente, así que da igual si la como o no la como yo creo que no es así, pero vamos a intentar a ver, revisar que tal sea así y si no es así, bueno sejo, sejo, acá, aquí, aquí, aquí yo no sé qué le pasa el de la dinamita, está dormido esto me da más defensa, pero yo necesito más daño Ramoski, 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 he visto el pollo y la gallina pum, es que están todos pegados, eso es horrible jodó ha rodado corazón ya, pero están pegando duro uy, uy, no me va a poder inventar mucho A ver, esto me interesa Y ya Además no me importa porque igual no la puedo romper Y si la rompo no me dan nada Me dan un pedazo de tela que no me interesa en realidad Por eso es que no Da igual si no los mato todavía Eso Eso es Uy Dios mío de mi vida me estoy muriendo No sé No Pero es que con la escopeta El poder de la escopeta estamos finos Ya Ese de la dinamita está más dormido Loco ¿Qué va? No sé qué pega más duro Yo creo que pega más duro la escopeta en este caso Uy Uy En la ladilla Muérense Uy ¿Por qué son así? ¿Por qué son tan así? Tan caraota ¿Por qué? ¿Por qué? Nota que se ha en cara ahora Uf 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 ¿Ves? Mató cuatro en un solo tiro Muy mala Bueno tres en realidad Tres El problema de usar la escopeta aquí Es que sale muy calor Hacer El cambalache Vale el cambalache Repararla Uy qué rico Ahora sí Olvídate Olvídate Arquito Que no te uso más Falta que me salga La dinamita El detalle Es el arquito Que entonces no te llevas los bichos Pero Llevas los panitas Estupidez Loco Qué mentira Listo Ah bueno Señor Merece Si no fuera por las dinamitas Ajá ¿Quién está mandando aquí pe? Yo Obviamente No agarro más esto Ahí Ahí está Y ya está No uso más el No uso más el arco O sea La escopeta En este caso Vamos a ver ¿Quién está mandando aquí pe? 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 que bajo, se va sobrado elote ya sobrado elote papá, sobrado elote perros grandes, todo fino esto aquí relajado y me imagino que este perro, mira ve esto es permanente, 25 años de mascota debería pegar más duro a las mascotas, un poquitico más duro oye, tú sabes que no me traes el anillo el anillo este que te da daño a fantasma la verdad que parece aquí si se usa eso lo que pasa es que no hay una habilidad de destrucción no es un instinto, no tengo el instinto que te da alguna habilidad como tal en las características del personaje uff uy, trampitas pues eso se me pega mucho entonces con eso estamos sobrados elote uy ah, que mentirosa basura se murió ya por la adilla ya uy, ninguna me sirve, loco esta si acaso pero eso no me va a dar nada en realidad ninguna me sirve ninguna porque no tengo arma cuerpo a cuerpo y la otra es el escopete que no voy a usar así que igual me la llevo por si acaso pero bien, 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 bien primera vez que me pegan estos tipos creo la pistola, uy ya uy, mira otra más no, no vale la pena pues ya me la nieve me da igual encima me hice llevar la nieve mejor prefiero ralentizarlo gano más tiempo no me voy a ir mala vida y se ha sido súper mejor súper cómodo porque como el arco no me no me sale carretico en el cañón de prueba yo no estoy normal y este es el arco barato uy más sencillo todavía paseo loco pues más defensa no hay rollo no hay rollo cuál es el problema ah, llegó la ladilla uy maldito no vengas tú a caerme encima acá el ratito y no me dejas pararme porque me molesto me da fastidio vale pero es que no me pega listo listo el pollo y la gallina perfecto voy a salir un evento ahí una cosa no sé ah, se me rompió un arco ¿no? sí va ahí va bueno voy a la base llevo esto y nos vemos en Ciprese pues bueno llegamos a Ciprese ahí sí me trae la mascota vamos a ver si la podemos subir esperamos hay una misión aquí obviamente la buscamos aquí en Ciprese hay que buscar los mapas y ya bueno ya con la mascota activa podemos sacar todas las las cosas de aquí murió Ramonsky el amigo de Ramonsky y ya tenemos esto aquí pero de este lado tenemos tres rodiolas que no podemos fallar esta aquí una dos tres no mejor imposible tres rodiolas y regaladas regaladas regaladitas aquí tenemos otra más es que no sé si está así aquí arriba entonces vamos a ver qué es lo que es ahí está mírala y ya subió ves aquí sí suben rápido treinta y cinco veinticuatro y nos vamos adiós como es sexto quinto porque tardé mucho y sin embargo bueno aquí estamos full vamos a ver si podemos los perritos no me dejes podrir gracias gracias epale perro epale perro telita por supuesto telita por supuesto que era lo que yo recogía antes mira el anillo ha hecho la diferencia ¿sabes? ¡ah! volvió a romper la otra bueno estamos haciendo unas cacadas es que necesito romperlas igual o sea necesito romper las armas para comprarme las nuevas esta es nueva milicotes esta es un 53 es la nueva ese es el detalle bueno ahí tengo media tela vámonos entonces con esa ya rota no importa se puede recuperar algunas cosas pero es que teniéndola ahí a nivel bajo es preferible que se rompa no quiere decir que las rompan simplemente que cuídenla que la están cuidando pero me peleé ahí no vi la pistola y se dañó eso fue lo que pasó vamos de aquí hasta arboleda tenemos un anuncio mucha durabilidad en sable no vale la pena hay poquito vámonos hago esta hago el tren ahora la recompensa me da chance de venir agarrar esta voy a guardar todo y agarrar eso porque eso sería lo ideal ahora consigue esto rápido si consigue esto rápido aquí ganamos más tiempo porque lo importante es salir de esta misión que es donde está más caliente la cosa bien a este perro matamos al otro perro me quedo aquí me cambio los anillos y los espero listo que fácil fue estoy pensando que iba a ser complicado vámonos yo pensé que íbamos a ser más difícil pero no fue fácil a ver la mamá que lo pellizca tenemos para guardar las recompensas me estaban preguntando dónde conseguían judías mira yo consigo judías en los cofres o sea literal cualquier tipo de cofre de cofre perdón los cofres pueden ser de arbolea de fresno pueden ser de oye no sé de las tribus o sea de las de las bases como interfluvio y esas cosas de ahí donde casi siempre hay en lugares así todo clandestino de la nieve este los cofres de nieve en tierras altas se me olvidó curarme y tengo esa mañita de no curarme y me da un miedo porque a veces no te curas y te dan un golpe de maldad uy dice pero por qué tienes que estar pendiente la vida la vida del daño de 120 bueno 119 110 siempre un poco más complicado la escopeta está sin defecto no es por la comida es una escopeta como tal que está funcionando dios mío tenemos un cofre aquí listo agarramos el cofre nos llenamos la vida tendrá algo bueno esperemos esperemos porque quedan solamente cuatro cuatro recompensas bien abrir mierda bueno vámonos qué vamos a hacer nos vamos a la ciudad reclamamos la recompensa y volvemos a la carreta es lo que yo creo que se puede hacer ahora nada más y con ese cachito ropa me lo paso vamos a ver si por aquí hay tanto lío espero que no haya tanto lío falta una nada más y que la culpa es tuya no es mía yo me dio un arco bueno nos vemos en en la carreta pues bueno llegamos aquí a la carreta medio otra vez vamos a intentarlo a ver si no nos joden o sea si no se pone tan difícil porque la última vez bueno era medio pero era como más difícil que normal listo ya está 85 voy a pegar inclusive mejor 335 y esto voy a pegar duro nada más seguimos 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 aquí vamos 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 mueve esas nalgas señor vengo toda la noche para para wey estuvo buena porque no no hubo tanto lío hubo tanto rollo no sé cuántas cabalas le quedan me imagino que 20 ahí llegaron los bichos listo oye se murió al lado pero bueno no importa porque al final no necesito que estés totalmente viva vamos a ver qué tan locos están no aparece nadie todo tranquilo no me atacó nadie ah porque es medio pero ya yo lo había atacado imagino está bien qué era lo que me faltaba vamos a ver vamos a ver qué nos dan los cofrecitos ese me suerte bien 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 por aquí vamos por el otro tengo cosas buenas qué rico vale qué rico ese sí estuvo bueno este último sorpréndeme con cosas muy ricas bueno ni tan malo bueno nada muchachos espero que les haya gustado el video leen like suscríbete no se nos han suscrito comenten compartan les un gran saludazo pues y hasta luego pues no ahí no 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 no